No, a mí no. Ah, sé que ustedes también. Solo a Henry también. Fíjate si me mareo, que no sé dónde está. Hola. La salida de la cocina nos volvió locos. Sí, sí, yo creo que sí. Oye, meja, vamos a... ¿A dónde íbamos, Henry? A la casa, a la casa. Ah, sí, vamos a la casa para darte la llave. Pero alguien lléveme. Sí, aquí, sube, sube, sube. Está fuerte, ¿ves? Creo que aquí te agarro. Aquí te lo pido, vieja. Perfecto. Ya me contó Henry que estuvieron ahí en un momento raro. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces... En un momento raro. Lo de la casa, con... Con el señor de aquí. Bueno. Sí. Con esos. Con muchas gentes. Están locos, esos están locos. Sí, sí, sí. La gran mayoría. La gran mayoría... Por cierto... Chile. Eh... Que antes... Me ha dado de probar... Eh... Eh... Fin... Creo que era una ensalada de frutas. Ensalada de frutas. ¿Ensalada de frutas? Sí. Está muy buena. Sí, 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 sí. Y... Y... Y hidrata también bastante. Sí, ahí le voy a subir el precio. No te hagas. No, no, no. Eh... Eh... Y con razón. Y con razón. ¿Cuánto cuesta? Mmm... Jajaja. No, dos dolaritos. Le voy a subir nada más que sesentavos. En la tienda de Francisco. Sí, está muy bien. Bueno, eh... Ahí con Francisco. Pero si me lo compras a mí, suele más barato, obviamente. Ah, venga, claro. Pues... A lo mejor puedo alimentar a base de ensalada de frutas, eso. Eh... Está buena la ensalada. Sí, sí, sí. Ahí me quedaron unas cuantas todavía con Francisco, por si no me ven. Eh... Perfecto. Perfecto. Porque... Dicen por ahí que hay que alimentarse saludables. Yo no creía hasta que la proveen. No. No. No, no. 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 Ah... alguien a no está anita nos dijo que nos había mandado un telegrama mía a adam para para ver unas cosas entonces fuimos a la oficina de correos y ahí adon se dio cuenta del telegrama que le habías mandado tu mejor y en ese momento corrimos a valentine si ya no había nadie pero la parte de que posiblemente pasaron como muchas 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 horas lo mejor de eso no se dio cuenta lo más de todo es que dice que los niños no le avisan cuando le llega un telegrama es que tengo la sospecha de que a lo mejor no está más dormido de otra cosa no puede ser era en un horario un poco no está bien No, no, no. Esta es la última, nada más si sepan que esta casita también le di llave a Ana Smith, porque me preocupa que ande en la noche yéndose hasta allá, hasta Valentine con este Adam, a ver mi hija prueba la llave, a ver si funciona, a mi si me funcionó, pero... Sí, Ana, Anita tiene, es que le di para que se quede también a dormir, para que no vayan andando de encuerados o en ropa interior. No, no se preocupe. ¿Trataremos o que no? ¿Cómo que? Es broma. Sí, es broma. No, no, no se caiga. Bueno, ¿y cómo les ha tratado la casita? ¡Negoteras! Pero no le hagan mucho caso, y después les ha arreglado ahí. No, no se ha tratado muy bien la casa, no le voy a engañar. Qué bien. Encima nos, nos ha salvado un poco el apuro de también estar moviéndonos todo el rato. Sí, a ver, se quiere comprarse un perrito, estos perritos que están aquí, ya venían con la casa, pero a lo mejor les serviría a adoptar un perrito para sentar un poquito más de cabeza, un ratito, quietecitos aquí, un ratito. Por más que quisiera, yo lo secuestraría aquí para que se calmen un rato, ya, pero yo los conozco, ustedes jóvenes, uno quiere andar para arriba y para abajo. ¿Pasa algo bien? Disfruten, vayanse a pescar, vienen unas nuevas cañas muy bonitas. Tengo que comprar una, sí, quiero, me gustaría probarla. Van a ganar, sí, llegaron un cargameto de cañas nuevas, muy bueno, muy bueno. Lo que sí, ya lo dejaré lo más probable para mañana, porque... Sí, claro, claro. Hoy ya estoy un poco en las últimas. Eh, está muy bueno esas cañitas ahí, se las recomiendo. Y si consiguen pescado, me lo llevan y yo se los compro. Vale, vale. Sí, bueno, no sé, yo supongo. Bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, en la tienda de pesca. Sí, supongo yo, pero... Sí, porque como no está ahí y de repente está en la armería, yo ya lo he visto todo. Sí, por ahí dijeron unos, unos caballeros que habían visto unos, unos, unos pescados así como muy, como, como le explico, como muy únicos, así como, como ese oso que andaba por allá por, como un cocodrilo grandote blanco que anda allá. Sí, 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 sí. Bueno, los pescados muy así, muy, muy raros, muy exóticos, como le dicen la gente. Oye, pues está muy bien. Ojalá, sí, a ver qué, a ver qué pasa. Pero bueno, mi hijo, llévame de regreso, porque... Sí, no te preocupes. Necesito terminar de cocinar, que me dejaron seco, seco, seco. No se preocupe. Vamos, pues. Quería secuestrar de verdad, eh. Encerra hasta la puerta. Secuestrada, mija. Te quedas aquí de vacaciones, vato. Ahí estamos. Ahí para que, para que críen a los pollitos. Y allá para que críen a los otros pollitos. ¿Cómo? ¿Dentro de la casa pollos? Ah, sí le dicen a los hijos. Pero... Ah. Ya tengo mis patas para unas cosas. Ya saben que a mí no. Estoy grande y no me hagan caso, lo que digo. No me hagan caso. No se preocupe, chido. Pues nada, habrá que incubar. Vamos rápido. Vamos. Esa señal estuvo más que clara, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que... Hasta yo, hasta yo, hasta yo. Hasta mí me llegó. Sí, sí. Casi, sí. Gatéja. El baile, es el baile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Don Chilo, voy a quitarle la comida que le he traído! ¡No, no, no, no! ¡Mija, a ver! ¡Mija! ¡Un placer! ¡Mija! ¿Y? ¿Tú sabes qué es invisible? ¿Y huele a Eno? ¿El qué? ¿Un pedo de caballo? ¡Don Chilo! ¡Don Chilo! ¡Dame la carne! ¡No, ya! ¡Dame la carne! ¡Dame la carne! ¡Dame la carne! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Dame la carne! ¡Ya, ya, ya! ¡Es broma, es broma! ¡Un chistonete! ¡Un chistonete! ¡Adoncés, este es que lo respete y lo quiero mucho! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste para hacerte ahí, mija! ¡No te enojes! ¡Estoy riendo de forma de llorar! ¡Ay! ¡No le gustaron mis chistes! ¡Han sido muy buenos! ¡Sí, no! ¿Verdad que sí? ¡Mi señora se reía mucho! ¡Mi señora se reía mucho! ¡El mismo humor! ¡No sé si se reía de mí o de mis chistes! ¡Y que no lo he visto venir! ¡Entiendeme! ¡Ahí! ¡Echale una sorpresa! ¡Yo sé que está sorrieto! ¡Pero! ¡Jara le sazona la vida! ¡Veate más! ¡Intento! ¡Con otro! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Cómo llamas a un caballo sin piernas?! ¡¿Cómo?! ¡No importa! ¡No va a venir! ¡De todos modos! ¡No tiene piernas! ¡Ahí escuché una sorrisita! ¡Ahí escuché una sorrisita! ¡Ahí escuché una sorrisita! Bueno Chilo... hasta mañana... Hasta mañana... ¡Cuídense mucho! ¡Cuídense mucho el descansé! ¡Cuídense mucho el descansé! ¡Descansé! Vamos a incubar pollos, eso es raro Pollos, eso es raro, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Cómo quieres? Bueno, vamos a casa Se que tenía prisa, ¿no? ¿Así como de repente? Oye, tú no tendrías a hacer esto en mi reporte, porque hay mucho Don Chulo, mucho Don Chulo, pero no le... Eh... No sé, depende ¿De qué depende? No sé Eh, primero lo que me puedo tragar, y luego ya... Eh... Otro malmo... Que de la perga ¿Vale? No... No... ¡No! No, pero está bien... No.. Escúchame, tres veces, te lo he desarrollado ya hoy, tres veces, tres, tres, bueno, castigao. Eh, no pasa nada, dormiré yo. Dejado, ahora. Lo he hecho. No mi plato. Ah, esto es tu plato? ¿Qué? Lleva tu plato, espérate, espérate. ¿Es que no estoy de hecho dar tu plato aquí? que yo que yo antes llegué aquí y dije pero quién comió aquí porque aquí qué piel A ver, yo vivo en la tienda de campo y yo no tengo campaña, pero creo que las cosas no se pisan, eso es todo malo. A ver, a ver, ahora sí puedo, ¿no? Sí puedo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Cuántas cosas? Sí, ¿verdad? ¿Unas cuantas? Henry, ¿de dónde has sacado? ¿Unas cuantas cosas? ¿Qué pasa? Pero Henry, ¿de dónde has sacado tantas cosas? Bueno, muchas de estas cosas no las he sacado yo. Eso no, ¿o qué? Muchas de estas cosas estaban ahí. ¿Sabes? ¿Cuántas cosas? ¿Qué pasa? ¿Un besito? Estoy claramente logrado. ¿Qué pasa con el fallarín? Enrique, ¿cómo has metido una canoa aquí dentro? Tú no preguntas, tú disfrutas, ¿vale? Por la misma razón por la que cuando te expliqué la diferencia entre una barca y un barco. ¿Cuál era la diferencia entre una barca y un barco? Que dentro de un barco caben barcas pero dentro de una barca no caben barcos. Exactamente, a que esta casa no entras dentro de una barca. Pues cuenta como barco. ¿Por qué hay una forona? Porque a veces ocurre, a veces ocurre que te encuentras una forona por ahí tirada y entonces la agarras y te va quedas. Enrique, es que también es peor que los gitanos. Pero a ti nunca te ha pasado. No. Ah. Bien. Ah bueno. Escúchame. Es que no me esperaba, no, por si no me hubiera río tanto. Es que no me esperaba. No.